Te gustaría conocer un lugar para pasar tus vacaciones, lleno de hermosos paisajes, clima cálido y un gran legado prehispánico. Hoy te queremos invitar a Malinalco para que vivas y disfrutes una experiencia Edomec. En el centro histórico de Malinalco se ubica su plaza principal, rodeada de calles empedradas y su pintoresco kiosco. En los alrededores puedes encontrar restaurantes, cafés y las tradicionales nieves, ideales para disfrutar en su clima cálido. Si eres amante del turismo religioso, debes recorrer el Convento Agustino de la Transfiguración, que cuenta con unos impresionantes murales que además de mostrar su contexto religioso, plasman la flora y fauna de la región. Dicen que para todo mal, un mezcal, y para todo bien, también. Por ello, Malinalco te ofrece una ruta de este destilado 100% natural, donde podrás visitar mezcaleras, conocer los procesos de elaboración y saber por qué era una bebida utilizada por los sacerdotes mexicas. Para tener un momento de conexión con la naturaleza y aventura, nada como este pueblo mágico, donde puedes practicar rapel o hacer senderismo y acampar. Aunque si lo tuyo es la comodidad, también puedes realizar glamping, disfrutar del aire libre, con las comodidades de un hotel. Si de comer se trata el corredor gastronómico, las truchas, te espera para que te deleites con exquisitos platillos elaborados con esta especie, recién pescada por ti o del criadero. Imagina una deliciosa trucha a la diabla o cocinada al mojo de ajo, acompañada de una sabrosa ensalada y para el postre unos ricos dulces típicos. Ahora ya lo sabes, Malinalco es el pueblo mágico en el que puedes pasar tus vacaciones y vivir una gran experiencia Edomex. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.